Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos un nuevo episodio de nuestra serie Convergencias Evolutivas, donde exploramos a organismos que han desarrollado adaptaciones similares debido a presiones evolutivas igualmente semejantes. Y hoy toca el turno de explorar las velas en el lomo. ¿Qué criaturas portaban estas extrañas estructuras? Acompáñame a descubrirlo. Antes que nada, aclaremos términos. Aunque se usan como conceptos intercambiables, aleta y vela no son exactamente lo mismo. El término aleta suele ser empleado para estructuras de propulsión o estabilización acuática que están soportadas por radios. Como la aleta dorsal del pez vela. Sí, ya sé, algo paradójico. Y una vela es toda aquella estructura alta y delgada que portan y portaban algunos tetrápodos en el lomo. Además, las velas se distinguen de las jorobas en que estas últimas presentan una musculatura que recubre las espinas neurales completamente. De forma interna tenemos elementos como el ligamento supraespinal, los ligamentos interespinales, los multifidos espinales, los músculos espinales, los músculos longísimos, los cerratos y más. En la parte externa tenemos a los enormes trapecio y latissimus dorsi, que cierran lo que se conoce como cinturón torácico. Así pues, una joroba no es solo grasa y ya. Con la excepción de las estructuras que portan los miembros del género camelus, pero solo ellos tienen este tipo de joroba. El resto son estructuras musculosas. En cambio, los animales con velas en este video presentan una notable ausencia de este cinturón torácico en sus espinas neurales, o al menos en sus partes más alejadas del cuerpo y en cambio presentaban únicamente ligamentos y coberturas queratinizadas de piel, lo que los dotaba del aspecto que casi todas las reconstrucciones clásicas nos han mostrado. Por lo anterior, en este video no veremos peces, ni animales con crestas en la cabeza, ni aquellos que presentan colas altas, y mucho menos animales con jorobas sostenidas por vértebras largas. Ah sí, y este video tendrá un enfoque temporal, por lo que veremos a los grupos de más antiguo a más reciente. Comenzamos nuestra lista en el carbonífero tardío, en una edad conocida comoxeliano, que duró entre aproximadamente 303 y 298 millones de años. En esta encontraremos varios grupos de organismos con velas coexistiendo. El primero de ellos fue Platiistrix rugosus, un temnospóndilo descrito en 1910 que formaba parte de la familia Disorofide. Los temnospóndilos fueron los ancestros de los anfibios modernos, por lo que podemos considerarlos como anfibios basales. Platiistrix es conocido a partir de una vela muy curiosa, con espinas neurales arqueadas, anchas y altas, que presentaban una serie de abultamientos óseos pequeños, por lo que, aunque vemos reconstrucciones con velas lisas, en realidad estas debieron parecerse más a esta reconstrucción que hizo el tío Joaco exclusivamente para este video. Si pueden, apóyanlo en su Patreon, les dejaré un enlace al mismo en la descripción de este video. Otra criatura emparentada, pero con una vela de menor talla, fue Astreptorraquis o Jaiouensis, de la que solo se conocen tres vértebras que, a diferencia de las de Platiistrix, estaban fusionadas y estaban mucho más ornamentadas. También, entre hace 303 y 298 millones de años, encontrábamos a los miembros de la familia Elaphosauride. Estas criaturas eran sinápsidos herbívoros de los que destaca el género Elaphosaurus, que poseía al menos cinco especies. Estos sinápsidos eran destacables porque en sus espinas neurales existía una serie de protuberancias óseas que sobresalían lateralmente. Estas estaban presentes en casi toda la familia, en géneros tales como Iantasaurus y Gordodon. La rareza de los edafosauridos fue Lupeosaurus calli, que, a diferencia de sus primos, tenía una vela sin las características protuberancias óseas. Otros sinápsidos que tampoco tenían protuberancias en sus velas fueron algunos miembros de la familia Sfenacodontidae. En esta encontramos al famoso género Dimetrodon, que cuenta con la increíble cantidad de al menos 13 especies válidas que vivieron del Carbonífero tardío al Pérmico medio. Estas criaturas fueron las que tuvieron las velas más altas de su grupo. Según diferentes estudios, estas estaban cubiertas por un tejido duro pero flexible. Y aunque hubo un tiempo en el que se hicieron famosas este tipo de representaciones, en realidad estas derivan de una mala interpretación de un estudio del 2012. La realidad es que solo se conoce un ejemplar de Dimetrodon gigas homógenes, con puntas rotas y torcidas, que en vida tendría los ápices de la vela libres de tejido. Así que al representar a una de estas criaturas hay que cuidar de no estar poniendo una vela rota en espinas neurales sanas. Y no hacer esto, que por cierto, ¿qué hay con esa joroba? Pues bien, esta también es errónea, pues en un estudio de 2010 se mostró que en realidad los músculos de la espalda solo llegaban a la base de las vértebras. Esto mismo aplica a sus parientes del género Sfenacodon, que vivió del carbonífero tardío al pérmico temprano, y que poseía un área libre de músculos donde se ubicaba una vela diminuta. Otros Sfenacodóntidos con velas cortas fueron Tenorraquis jacksoni, del pérmico temprano de Texas, y las dos especies del género Tenospondilus, del pérmico temprano de Ohio, Utah y Texas. Finalmente, los últimos miembros de esta familia que poseían vela fueron los del género Secodontosaurus, que vivió del pérmico temprano a medio. Estos tenían hocicos largos y delgados, que más parecían de reptil que de sinápsido. Los que sí eran reptiles eran los miembros de la familia Tenosaurícide, cuyas especies vivieron durante el Triásico en América del Norte, Europa, África y Asia. Estos saurios pertenecían a un grupo llamado Poposauroidea, y eran de hábitos carnívoros. Entre los miembros del grupo con presuntas velas en el lomo encontramos a Tenosauriscus Coeneli, del Triásico temprano de Alemania, y a Arizonasaurus baviti, del Triásico medio de Uganda, de Arizona, de donde más. Y dije presuntas velas porque, a diferencia de los sinápsidos recién vistos, no hay ninguna diferenciación en sus vértebras que sugiera una clara separación de la musculatura y la vela, por lo que, en vida, sus vértebras debieron estar recubiertas por ligamentos y músculos, según lo muestran las cicatrices musculares a lo largo de sus espinas neurales. Esto le daría una apariencia gruesa a la presunta vela, algo así como una jorobela. Y esto queda sustentado porque las vértebras que llevan un fuerte ligamento supraespinal, que revela una joroba, tienen una expansión en los ápices que visto de frente, tiene forma de T. Y precisamente, eso lo encontramos en otros tenosaurícidos como Vistrohuisucus flerobin, del Triásico temprano de Rusia. Este mismo rasgo lo encontramos también en un alotocosaurio del Triásico tardío de Texas, Spinosucus caseanus, que probablemente también solo tuviese una espalda musculosa y no una vela. Otra especie con vela dudosa, pero que casi siempre es citada en este tipo de revisiones, es Lothosaurus adentus, un pariente herbívoro de los tenosaurícidos, que vivió en lo que hoy es China durante el Triásico medio. En este caso, los ápices de las vértebras no rematan en T, pero su textura y anatomía uniformes sugieren que no existía segmentación de la musculatura en esta área, por lo que también es probable que tuviese una jorobela. Y en un caso similar, encontramos a varios grupos de dinosaurios con espinas neurales altas, pero uniformes, que no sugieren la presencia de vela alguna, sino más bien de una espalda fornida llena de músculos. Ejemplo de ello son los adrosauroideos, de los que destacan los pico de pato, y en especial el basal Ouranosaurus nigeriensis, del Cretácico temprano de África. Entre los aurópodos destacan los miembros de la familia Dicreosauride, de los que uno de los más notorios era Brachytraquelopan mesai, del Jurásico tardío de Argentina. Y entre los terópodos teníamos al Ornitomimosaurio gigante de Innoqueirus mirificus, del Cretácico tardío de Mongolia. Y bueno, antes de continuar, quisiera mencionar que, aunque se suelen considerar a dinosaurios de la familia Metriacantosauride como dinosaurios con velas, en realidad sus espinas neurales ni son tan altas, ni presentan evidencias de vela alguna. Y seamos honestos, se ven bastante normales, solo que en su época destacaron mucho. Y antes de seguir, también quisiera dar menciones honoríficas a lo que sea que estuvieran haciendo criaturas como Altispinax dunqueri y Concavenator corcobatus, con sus aparentes dos a tres únicas vértebras presacras altas. Estos dos dinosaurios vivieron durante el Cretácico temprano en Europa, y aunque se llegó a sugerir que eran lo mismo, en realidad parece que este no es el caso. Y eso de sus espaldas es rarísimo, pero como la mayoría de las velas de este video, probablemente tenían funciones de comunicación. Entre los terópodos con velas verdaderas tenemos al de la vela más corta de todas, se trata de Acrocantosaurus atochensis del Cretácico temprano de Estados Unidos, que presentaba vértebras con una clara división entre la parte con y sin músculos, dejando ver una vela pequeñita, similar a la de Esfenacodon. Sin embargo, no todos los paleontólogos están de acuerdo con esta interpretación, y sugieren una jorobela en vez de una vela per se para este dinosaurio. Otros terópodos jorobelados son algunos miembros de la familia Spinosauride, como Sucomimus tenerencis, del Cretácico temprano de África, que no tenían sus vértebras indicio alguno de separación entre la zona de inserción de la musculatura y una con vela propiamente dicha. Sin embargo, no todos los miembros de esta familia tenían esta característica. Al día de hoy, solo se conocen dos Spinosauridos con velas verdaderas. El primero es Ictiovenator laocensis del Cretácico temprano de Laos, que tenía una cosa extraña en la cadera al más puro estilo de Altispinax, pero en más raro aún, pues su vela era sinuosa. Eso sí, sus vértebras muestran claramente hasta dónde llegaban los ligamentos y musculatura de la espalda y dónde iniciaba la vela. El otro Spinosaurido con vela es desde luego el famoso Spinosaurus egyptiacus, que vivió durante el Cretácico tardío en África y Sudamérica. Porque sí, hasta la fecha de edición de este video, Oxalaya no es un género válido y es un sinónimo de Spinosaurus egyptiacus. Y de la vela de este dinosaurio se dicen muchas cosas. En 1997, el paleontólogo especialista en almejas, Jack Bowman Bailey, hipotetizó que las espaldas de este y otros grupos vistos hasta ahora poseían jorobas en vez de velas, lo cual ha sido descartado por varios grupos de trabajo para diferentes criaturas vistas en este video. Al estudiarse las cicatrices en las vértebras dejadas por músculos y ligamentos del cinturón pectoral y espalda, es decir, por evidencia directa sobre los fósiles. En el caso de Spinosaurus, Bailey aseguró que sus espinas neurales eran idénticas a las que presentan los bisontes, pero eso es completamente falso. Las vértebras de los bisontes carecen de la pala ancha que Spinosaurus poseía en la base de las espinas neurales de sus vértebras dorsales, misma que Ibrahim y colaboradores demostraron en 2014 que poseía marcas dejadas por tendones y músculos del cinturón pectoral y espalda, mientras que el resto de la espina neural no presentaba dichas marcas y estaría cubierta por un tejido delgado y no por músculos ni por tendones gruesos. En los bisontes, en cambio, tenemos marcas de tendones en toda la espina neural y esta no es delgada ni fina y tampoco termina en una pala ancha y delgadísima, sino que es bastante robusta y termina en forma de T en vista anterior. Esto para dar sustento al gran ligamento supraespinal, como vimos anteriormente para Spinosucus. Es por ello que Spinosaurus no pudo haber portado una joroba gigante, como aseguran algunos desinformados. Y digo, no por nada, pero Bailey jamás volvió a tocar el tema ni a publicar nada relacionado a dinosaurios. Y cabe destacar que su trabajo fue de hipótesis y no un estudio anatómico e histológico de vértebras y de sus estructuras, además de que cometió errores gravísimos en el artículo como afirmar que las jorobas estaban hechas de grasa. Incluso sugirió que esta grasa ayudaría a los dinosaurios a migrar y poner huevos. Así que olvidemos la idea de la joroba, la evidencia muestra de forma inequívoca que Spinosaurus tenía una vela. Otras criaturas con una configuración de vela similar a la de Spinosaurus son los camaleones del género Trioceros, pero particularmente la especie Trioceros cristatus, que habita en el oeste de África Central, y que curiosamente el zoologo John Edward Gray nombró como Pterosaurus en 1834. Y no, no hay ninguna relación con los pterosaurios, le puso ese nombre porque la raíz griega que empleó es la de una aleta. Y estos no son los únicos lagartos que poseen velas en el lomo. Otras lagartijas con estructuras similares y que son los primos cercanos de los camaleones son algunos miembros de la familia Agamide, de los que destaca Hidrosaurus pustulatus de Filipinas. Aunque su vela más notoria no es la de la espalda, sino la de la cola. Y finalmente tenemos a la familia Coritofanide, de la que destaca el género Basiliscus, y particularmente las especies Basiliscus plumifrons, de Centroamérica, y Basiliscus vitatus, de Centroamérica y México. Entonces, entre los grupos que seguramente tenían velas en el lomo, tenemos a temnospóndilos como platiístrix y astreptorraquis, edafosauridos como edafosaurus y antasaurus, gordodon y lupeosaurus. Esfenacodóntidos como Esfenacodon, Dimetrodon, Tenorraquis, Tenospondilus y Secodontosaurus. Dinosaurios tales como Acrocantosaurus, Ictiovenator y Espinosaurus. Y finalmente, lagartijas como Trioceros cristatus, Hidrosaurus pustulatus, Basiliscus plumifrons y Basiliscus vitatus. El resto de especies con espinas neurales altas en sus vértebras que mencionamos en este video, tendrían más bien jorobelas, o la cosa rara de Concavenator y el otro. ¿Y tú, ya conocías a todos estos grupos? Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros Patreons que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de unas velas, jorobelas y cosas extrañas en la Tierra.